Comienza una nueva edición del Circuito Provincial de Aguas Abiertas que cada año organiza la Diputación de Huelva y la Federación de Andalucía de Natación, con la colaboración del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Una competición muy esperada para los amantes de este deporte que arrancaba el pasado fin de semana en la playa de Ciparsa de Mazagón. Más de 100 natadores de toda la provincia de Huelva y Andalucía se daban cita en nuestra localidad para disfrutar de una jornada deportiva única gracias a las características de nuestro tierra. Muchos kilómetros de costa y un clima que permite realizar actividades en la playa durante casi todo el año hacen que la natación en aguas abiertas tenga un gran potencial en la provincia, especialmente en Mazagón. Ha sido una prueba mayor que el número de representantes que hemos tenido en las ediciones que hemos tenido, han sido 106 nadadores los que se han tirado en las aguas de aquí de Palos de la Frontera en un día espectacular, con el agua muy bien en calma y bueno la verdad que ha sido todo un éxito deportivo. La verdad que estamos muy muy contentos con la organización, estamos muy contentos con el desarrollo del evento y bueno tenemos otra prueba más organizada por nosotros y por parte de la Federación en el mes de agosto y nos veremos aquí próximamente. La etapa al estar dentro del calendario invernal se componía de dos pruebas con sus correspondientes categorías. La primera de ellas constaba de una distancia total de 2 por 500 metros en aguas abiertas y la máster de 1.000 metros. La primera jornada finalizaba con la entrega de trofeos y medallas así como de los correspondientes puntos a los vencedores. A lo largo de los próximos meses la competición recorrerá todo el litoral onubense volviendo a las aguas de Mazagón en el mes de agosto.